No creí que llegaría a cenar mi tensión. Problemas técnicos y sacadas. ¿De cuál soy historia? ¿De la última? Hora del Zelda saquen sus gorritos y trifuerzas porque es el momento de que 0 brille. Jugando con Link menor que 3. Menor que 3. Un corazóncito. Vale, vámonos a las estatuas de la sirena. ¿El honor a los ceros? No. Pero empezaría muy tarde. Empezaría muy tarde el Zelda. Empezaría muy tarde el Zelda. Me da risa cuando el pueblo menciona así. Ya. Pero bueno, se entiende. Me voy a comer. Venga, que aproveche. Que aproveche, hombre. Por aquí llegamos a la sirena, supongo. Porque por aquí no tenía el gancho antes. Y ahora sí. Adiós. Nos vemos, Gluton. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Que aproveche, que aproveche, hombre. Y disfrute la comida. Posiste en la escama perdida en la estatua de la sirena. No, se ha movido. Y vive la escalera. Eh. Carajo. Hay algo aquí. Invisible. Tienes los lentes de aumento. Te revelarán muchas cosas que no podías ver antes. Supongo que los bichos esos, que estaban invisibles. Ah, vale. Eran estos bichos. Y ahora, ¿esto para qué? ¿Para qué quiero estos lentes? Compré el arco, ¿cierto? Ayer. Sí. Tenemos que ir a la siguiente mazmorra, que ni idea. Ni idea dónde puede estar. Bueno, me falta por explorar esto de aquí. A lo mejor está por ahí. O a lo mejor está por aquí también. Por aquí había... Zona en la que voy a llegar nadando. Así que voy a ir para allá. Sí, esos bichos. Y otras cosas más. No me imagino, pero... No creo que sea muy necesario. O sea, no creo que sea un ítem obligatorio. Porque si sabes dónde están las cosas, puedes... Puedes hacerlo. Vale, por aquí creo que tengo que llegar al agua y buscar alguna forma. Muchas gracias por el follow, J1A6C4K. Madre mía, vaya nombre. Te voy a llamar Jack. Jack. Muchas gracias por el follow, Jack. Hay dos templos. Uno al norte y el otro está al sur. Primero ve al sur. Donde viejas ruinas hablan del desviento. Aprenderás mucho allí. Vale. Dice que vayamos al sur. O sea, el sur es por aquí. Como que se refiere a esto, ¿no? O a esto. Pero ahí ya estuve. Ahí ya estuve, pero no tiene sentido volver. A ver. Bueno, no sé que tengas mucha potra. Sin eso te pasas el juego. Bueno, si sabes el juego, sí. Hola, sí dime Jack. Vale. Mejor. Pues bienvenido, Jack. Perdón, estaba el intento de teclado. No te preocupes, Pau. Bienvenido, Jack. Capau. Vale, supongo que tengo que llegar allá abajo. Y por allá arriba había una forma de acceder. ¿En qué parte vas? Séptima mazmorra. Séptima, ¿cierto? No sé, no lo sé. Ah no, sexta. Sexta mazmorra, perdón. Estaba buscando la sexta mazmorra. No sé, no sé. ¿Cómo se accedía por allá? Ah, por aquí. Tienes que ir a unas ruinas que hay por donde estás. No recuerdo mal. Quiero ir al agua, porque como antes no podía llegar al agua desde allí. Y ahora sí que puedo. Aquí tiene que haber algo. Vale, hay una forma de entrar aquí. Pero ¿cómo? ¿Puedo matar a ese bicho? No. Pues voy a entrar saltando, básicamente. Vale. Vale. He muerto. He muerto. Nada más entrar, pero vale. Es por cero. Bueno, al final aparecí ahí, así que da igual. Vale, esta era la llave que teníamos. Pues ya está. Supongo que esta será la mazmorra. No. Siempre será recordado. Ha sido muy mala suerte. Vale, llegamos al nivel 6 rápido. Bastante rápido. Por la izquierda primero. Puerta bloqueada. Matamos a los bichos y se abrirá. No se mueren con espada. No se mueren con espada. No se mueren con espada. ¿Puedo matarlos con el gancho? Tampoco. Los congelo pero no los mato. ¿Con esto? ¿Será que necesito alguna espada mejorada? Voy a continuar. A ver si una mazmorra consigo algún ítem que me sea de utilidad. Tengo un cofre allí. Tengo el cofre aquí a la derecha. ¿Cómo mataba a un chingo y a este? No puedo pasar por aquí tampoco. Todas las puertas se cierran. Mientras las voy avanzando. A no ser que pueda abrirla. Vale, con un botón. No puedo avanzar. Tengo el arco. Es verdad, tengo el arco. ¿Pero puedo disparar el arco en diagonal o no? No creo, ¿no? Exclamación mazmorra y un número de retrocoins. Jack. Tienes que apostar coins. Vale, esto no funciona. Vale, esto no funciona. En este momento deberías tener unos 10 coins. Hay que escribir el número de los que pensé. Exactamente. ¿Cómo sé cuántos tengo? Exclamación retrocoins. Escribe exclamación retrocoins y ya dos abras. ¿Esto sirve de algo sin agarrar el gancho? ¿Esto sirve de algo sin agarrar el gancho? Vale, eso lo he descubierto por el camino rolladito que se formaba. ¿Estas estatuas sirven de algo? No. Solo puede quedar uno. Ahora tienes que esperar, Jack. Porque acaban de entrar una mazmorra. Que cooldown. En la siguiente mazmorra podrás entrar. Se acaba de terminar una mazmorra. Joder, no puedo avanzar por aquí. Tengo que bajar el interruptor. El interruptor estaba por aquí. Ahora el problema es que si bajo el interruptor... Bueno, puedo bajarlo como una bomba. Una bomba lo bajo. Vamos a darle como una bomba. Vale. Hoy me he levantado a las 5 y estoy aquí. Llego, jajaja. El problema es que yo no los puedo matar, ¿cierto? Yo no los puedo matar. ¿Como el arco? ¿está aquí? ¿está aquí el arco? ¿está aquí el arco? ¿está con el arco? ¿está con el arco todo este tiempo? ¿cuántas flechas me va a comer? ¿5 o 4 flechas? ¿5 o 4 flechas? tienen que entrar varias personas al top porque si no... ahí se me pasa... creo que me den más flechas por aquí un más poderoso clasalete ahora casi puede levantar una ballena creo que el gancho también sirve el gancho dos paralizas ¿puedo levantar esto? ¡Madre mía! ¡Adita! 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 ¡Adita cabrona! ¡Vente para acá! ¡Vente! desapareció ¡Vente para acá! ¡Vuelto aquí! ¡Vuelto a este sitio! ahora voy a matar a los magos estos que estaban aquí a ver creo que no voy a poder no tengo suficiente me van a faltar no tengo suficientes flechas para matarlas no sé si la bomba servirá voy a probar vale, la bomba sirve creo que nada también la puedes estirar con el gancho creo que sí pero no lo hice vale esto era solo para las rupias era solo para las rupias voy a saltar aquí ahora creo que no tengo el mapa no, no tengo el mapa ok, la verdad es que el mapa debería irse descubriendo conforme vas avanzando por lo menos pero bueno, vale vamos a poner una bomba aquí me evita y avanzamos voy a ver si consigo flechas en los jarrones me libré del mímico ¡eh! flechas perfecto así que aparecen flechas en los jarrones me viene bien y el botón para abrir la puerta no quizás nos ha matado también puede ser con la ayuda de Pau podrías haber podrías haber hecho más no el boss no, el boss no es aleatorio en el boss mientras más gente entre mejor y sobre todo si son subs porque los subs tienen mejores estats para el boss tienen más vida y más daño así que Pau hubiera hecho diferencia el boss el boss la clave es la cooperación mientras más gente entre mejor no me la sabía entonces es tu culpa Pau pues es así mañana intentaremos sacar el último boss en las kamikas que hacemos muchos el último boss es para 15 personas creo no nos pueden entrar el boss hasta 15 pero depende porque el boss cambia o sea hasta 5 personas es el mímico de 5 a 10 es otro y de 10 o sea de 6 a 10 es otro y de y de 10 a y de 11 a 15 hay otro que no habéis visto todavía y el ojo de Chupu Chupan es el es el siguiente del del mímico gracias por el loot muchas gracias por ese loot vamos a ver lo que dice el loot otro loot más no me canso porque porque después hora del Zelda a tope power el 0 muchas gracias de King Game por ese loot la verdad tenemos el mapa está con el mapa no hay una puerta el pico del del bug no me interesa no puedo avanzar por aquí no hay voy a terminar con los loot llegando mil horas después si si espero ser siempre pero aquí no puedo avanzar por lo que veo así que vámonos aunque me extraña que todo este camino sea para nada mira como lo devuelve claro poner una bomba ahí creo que no he visto más voces yo he visto al mímico y al ojo de Chuchuchu hay otro en general lo intentaremos con todos los caniqueros pues intentadlo no me acuerdo ni cual era ya no me acuerdo si no os lo diría pero es que no me acuerdo ni cual era alguna tontería habré puesto pero no me acuerdo ni cual era de hecho lo voy a mirar porque tengo curiosidad vale ya sé lo que es ya sé lo que es no lo digan no lo voy a decir os va a gustar ya me acordé cuál es entra al espacio donde ojos tienen paredes ¿donde ojos tienen paredes? del lanzo me estoy imaginando no te lo puedes ni imaginar os va a preguntar al revés qué cabrón el Pau lo adivinó qué cabrón qué cabrón el Pau cómo me conoce este cabrón qué cabrón el Pau lo has adivinado lo has adivinado Pau sí 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 Era ese. El vestido azul es el monstruo de... Es el monstruo secreto. ¿Hay premio algo o no? La satisfacción de saber que me conoces. ¿Qué ojo tengo? Vale, tenemos que bajar el interruptor. O sea que va a ser complicado. No puedo hacer eso. Así que puedo. Bajo el interruptor desde aquí. Es casualidad que hace unos 3 monstruos hay que brobus. Están los memes del canal. Esto fue el que le echó acero al vestido. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. Es imposible. Es como decir... Que veis una montaña de oro y es imposible algo. Es imposible no verlo. Es imposible no verlo. No es mi culpa. No es mi culpa. La vestido azul se volvió un clásico. Pero la conocéis ustedes porque los de afuera, ¿no? Me he quedado sin flechas. Por aquí ya había venido. Por aquí ya había venido. Por aquí ya había venido. En el camino a la mazmorra y eso que ahora no se unió. Pau. La mazmorra sí que da igual. La mazmorra sí que da igual si vais solo o acompañado. Falta el camino a la derecha. Mirando al Zelda no me entero la mazmorra ni nada. En la mazmorra da igual si te abunes sola o... O vas acompañado. Pero en el boss sí que importa. Vale, esto es un clásico. No tengo llaves. No tengo llaves. No tengo llaves. Vale, esa puerta salía así. Menos mal. Menos mal que lo he intentado. Tienes flechas, ¿cuántas flechas da? Porque espero que de bastantes. Diez. Con estas diez flechas puedo matar a... A un par de monstruos de estos. ¿Pero qué me estás contando? Uff, mierda. Esa bomba es mejor ya. Lo voy a usar aquí. Con esto lo voy a usar bomba. Lo voy a usar bomba. Ya está. Vamos para abajo. No puedo avanzar por ahí. No tengo como... Como... Bajar los... Interruptores. Brincas sobre los cristales para... 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 Avances. No puedo brincar. Ah, por, por... Vale, vale. Vale, vale. Están llegando. No. 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 Son cristales. Son cristales, eso. Tienes la medicina secreta. Debes aplicarla y ver qué sucede. Medicina secreta. Medicina secreta. No sé para qué sirve eso. Cristales según el búho son cristales. Yo me entero. Yo piense que era unos... Una especie de... Ah, una poción. Bueno, entonces no la voy a usar. Bueno, se usa sola, supongo. Cuando me maten. Pero es preferible que se use cuando esté en la batalla final. Así que... Tenemos que evitar morir. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La música del infierno. La música del infierno. Quítame la. Una llave. Llave. Tenemos una llave. Y no sé. Bien. Creo que lo único que se usa solo son las hadas. Eso no lo puedo usar. Mira, yo no puedo cambiar hacia allá. Así que es una pasiva. y las hadas son automáticas apenas las agarras es igual que igual que que en los oracles se usa automáticamente cuando te matan te rellena la vida toda automáticamente estuvo cerca y si lo he saltado tenemos cabezas, supongo que será para esta puerta y ahora y que habrá algo bombas bombas vale instinto sendero un miniboss me danzo una roca y no puedo vencerlo así con el arco tengo muchas flechas ah, danzándole la roca le tengo que devolver la roca ahora que, eh ahí tienes no esto es como de quemados ok, la recogió no, ok, me estás cortando, hijo de tu madre déjame en paz pero que me estás no no, 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 no 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 toma no No, es mentira No me han tocado ¿Cuánta vía tiene? Madre mía, voy a morir No quiero gastarme la poción en esta cosa A ver, vamos a hacerlo con calma No, 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 no Toma Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vente para acá Ahí está Otra adita Dos aditas Vale Me dan bombas allí, es por algo Vamos a usar las bombas Nada En el mapa tampoco se ve nada Aunque mirad, en el mapa No hay camino hacia arriba Pero potroso No es potra, es habilidad Habilidad A ver, si me dan bombas allí No sé por qué será Pero bueno, los agarraré Como es lógico Y aquí una escalera Y aquí una roja Vamos a ir por aquí arriba Vale, se repite Se repite, en efecto Es una trampa Y a lo mejor esa escalera también es una trampa, ¿sabes? No, no suena también Buenas noches, gente Buenas noches, Candy ¿Te vas ya a dormir? Toma donde debería estar la otra escalera Eso he hecho Y no ha funcionado He pensado eso, ¿eh? No, me voy a jugar Ah, vale, Candy Ya llegó Mientras lo asigues Ah Mira, Candy Que lo goces Vamos a brincar hasta allí Agarramos esa llavecita Y... Reverse ¿Para abajo o qué hay? Voy para abajo y por arriba Pero yo voy primero por aquí Voy primero por abajo Fiesta, fiesta Tuma, tuma, gai Tuma, tuma, gai A ver, ¿lo puedo matar con flechas? No No puedo matar a este con flechas No sé, como con una bomba Tengo que matarlo con un espadazo Pero... Vale Y ahora Vale No hay que matarlo Pues ya está muerto Ya lo he matado Este lo voy a tirar al precipicio No, no puedo Bueno, sí que puedo Primero empujando Eso no me lo espero Soy un ser impredecible ¿What? ¿What? ¿Habéis visto? Mientras uso el gancho No me pueden hacer daño Mientras uso el gancho No me pueden hacer daño A ver ¿Veis? Axe Axe Mientras tú uso el gancho No me pueden hacer daño Oh Me voy invencible A ver Este me ha salvado el boss Ya no sé Si es hack con hacks Siempre me he doy su morida Oh Esto es para conseguir Editas Pero esto no ha sabido de nada Pues no ha sonado ¿Eh? Ups No hay que matarlo El truco del gancho El truco del gancho Pero Ah ¿Por qué he saltado? Vamos por aquí Ups Tengo que usar eso Para abrir la puerta ¿Eso qué es? ¿Eso qué son? Ay no He llegado a casa Quiero morir Oh Tony El calor aquí es horrible El cangrejo en el pan Lechuga Tomate Putua Mismo Olor a ovo Y pan encima En ese orden ¿Cuánto ha pasado ya? Dime que un año Por favor Madre mía Tony ¿Cómo te va En tu trabajo En el costasso cascarudo? ¿Tengo hamburguesitas? Ha pasado como una semana O menos Menos de una semana Hay que matarlo No me esperaba Que se pudiera golpear Que ya lo había golpeado antes Deben quedar Los dos de pie Son caballos Oh oh Ahora que eso no suena El WOOOOO Put down forward Vamos a lanzar Las botellas Esas Con bombas Con bombas Se me va a instalar Mamadísimo Lo mamadísimo Como lo usemos en mi país No es nombradísimo de fuerte, nombradísimo de cansado... ¡Vitales! Esto no es Wind Waker, perdón, Phantom Holulas. No puedo saltar mientras llevo eso. ¿Por qué agarrar esas bombas? ¿Por qué están allí? Otra vez los caballitos. Vamos a matar al cabezón este. ¡Pero corre! Espadita, pone caballito... Esto se va a abrir la puerta igualmente. O sea que en un principio da igual. Vamos a abrir primero esto, con el gancho. ¿What? ¿Puesto por 200 rupias? ¿Puesto por 200 rupias? Esperaba... ...la llave del boss o algo así. No tengo ni siquiera la brújula, creo. No tengo ni siquiera la brújula. ¿Otra vez? ¿Qué? No se la comió. ¡Estrategia! ¡Vente, eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mómetela! Vamos. Ahí está. Bien. Espadita. Tu 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 tu... Tu 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 tu... Guapita. Vente para acá. Vamos a meter esto. Vale. No lo había hecho yo ya. Me suena esta sala. De yabu. Menos de una semana? Qué coño, todo me va bien. Pasar casi todo el día fuera de casa es horrible. Del crustáceo aún no me han llamado. Por lo que parece que tendremos que pasar al plan B. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para ti. No tengo llaves para poder abrir esa puerta. Por aquí no puedo hacer nada creo. Puedo devolverme. Paso. Voy a sacar la basura. Venga, ahora lo entres. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? 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 Oye, no. De mi mañana me vengo afeitado así o así. Me da un afeito todavía. ¿Ya echaste ahí el currículum? ¿No necesitas el culo? No, mañana no. La barbita. Me fijaré la barba. ¿Ya pediste empleo ahí, Toni, o qué? Pero me estoy yendo por donde no debo. Sabes que voy a aplicar un truco. Voy a aplicar el clásico truco de Zelda. Voy a volver al principio. Muy buenas, Black lights. ¿Qué pasa? Un calor hace, eh. Un calor de muerte. ¿Qué me falta por aquí? Solo levante. ¿Por eso puedo abrir esa puerta? ¿O no? ¿Para qué sirve esto? ¿O no? ¿Para qué sirve esto? Por aquí creo que solamente estaba el búho. Y lo que me parece es que tengo que llegar al camino de arriba. Sí, voy a llegar al camino de ese de arriba. Y ese camino para llegar allí tendré... No sé qué hacer. Me envuelo de vuelta para el entre. No sé qué hacer... Pero aquí no me acuerdo qué había. Creo que estaba el ítem de la mazmorra, ¿cierto? por aquí. Sí, por aquí está el ritmo de la mamorra. No hay nada que hacer por ahí. No lo sé, Tony. Creo que es mejor tener algo a no tener nada, así que mientras más lugares eches, mejor. Mientras más lugares dejes tu currículum por ahí, mejor. Así que yo lo haría. Porque si nunca te llaman del McDonald's, pues lo menos tienes en la pizzería. Yo lo haría. Vamos a ir así con el botón este. Aquí hay una puerta. Aquí hay un camino que no he estado. Aquí no estuve yo. Necesito una forma de bajar ese botón. Por aquí hay un cofre. No, un cofre. Aquí hay un cofre. La brújula. Creo que la brújula me dijo más cosas de lo normal. Ahora, para llegar ahí arriba. Supongo que puedo romper. Bueno, si hago eso no puedo acceder a la sala. A buenas horas aparece la brújula. Estoy un poco en un dilema aquí. Voy a seguir por aquí. Porque no... Tengo ni idea. Vale, aquí hay que bajar. A ver. Hay que bajar los interruptores. O los cristales, como dice el búho. Así que vamos a ello. Vamos a punchar esto. Vuelve atrás en la esquina. Sí, sí. Y por aquí habrá que hacer algo. Matar a los maguitos. Márate con el arco. Manta nadie. ¡No! ¡Déjame! Una llave. Solo era por una llave. La llave que no es usar. Madre mía. No es volver hasta el otro lado. Y usar la llave allí. Y ahora la puerta es aquí arriba. ¿Cómo accedo allí? No, no puedo acceder por aquí. Ah, puedo acceder por aquí. Esos otros deberían ser de color azul, eh. Estos otros deberían ser de color azul. No repetir los colores porque eso confunde. He oído muchísimos establecimientos del viernes. Y 90% me ha rechazado por no tener la mayoría de edad. Si no, mira que más de 20 centímetros del turtubes ya pudo haber dejado. Lo que dice Pau. Esto realmente creo que no me interesa hacer esto, porque esto me va a abrir la puerta de abajo, que no quiero abrirla. ¿Por qué no caes de pie? ¿Cáes de pie, cabezón? ¿Dónde? ¿Por qué me estás contando? ¿Hasta cuándo? ¿Poder? ¿Hay un truco para esto o qué? Vale. Ahora lo quiero meter mía. No sirve de nada. Ahora, al matar a ese bicho sirve de algo, porque a lo mejor me deja caer. una llave. Tampoco, ya está. Un cofre. Una caracola. La caracola mágica ha hablado. Una caracola que no me sirve de nada. Sinceramente ahora tengo que volver a hacer esto. Bueno, realmente no. Vamos a aplicar la TF14. Hola Cero, ya regrese. Es que no avise y me fui a comer. Pero bueno, ya estoy por acá menor que 3. Vale, bienvenida de vuelta. Vale, ahora tengo que volver a... ¿Qué comiste, Elena? Menor que 3. ¿A dónde estaba el acceso a ese sitio? Pero aquí sí llegaba el agua, ¿cierto? Creo que me hacía falta. Así que vamos agarrando. Voy a matar a estos bichos con bombas. De hecho voy a intentar matarlos a todos con una sola bomba. No se va a hacer muy complicada la verdad. No se va a hacer muy complicado la verdad. Mira, a 3 la puedo matar con una bomba. Taquitos de carne con tomate y aguacate. Nunca he probado tacos. Nunca en la vida he comido tacos. Lanzale bomba. Yeah. O sea, por aquí no es. O si. No, por aquí no es. Por aquí tampoco. Pues no, Elena. Nunca he comido tacos en la vida. La vida he comido tacos. Vale, ahora sí. Vale, podré haber usado el portal. Tenía que bajar, era por aquí. ¿Qué también aparece? ¿Qué también apareció? ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció el navío? De hecho estará por ahí. ¿Dónde está? ¿Qué? se lleva la primera sala no sé si era por aquí, estoy un poco perdido, estoy buscando la forma de llegar al sitio ese donde estaba el agua y donde usar la llave por aquí no es estoy un poquito perdido creo que era por aquí antes no sé por qué me llegó a la sala del inicio por aquí ya estaba el boss por aquí estaba el boss pero por aquí no es por aquí tampoco es el toni se le hace el pichero ahora si no habrá excusa para no suscribirme a tu canal nene hombre toni, tu vas borrado, no te preocupes yo no sé por dónde continuar señores yo no recuerdo cómo llegar a ese sitio si, me dio la primera sala porque me absorbe lo he visto no sé por dónde ir ¿sabes que los picheros tienen el mismo problema que los kinecólogos? madre mía intenta ir por la zona esa del agua sí, pero por ahí tengo que subir voy a llegar a una parte otra vez por aquí tío la verdad es que yo también estoy perdido ahora mismo es que no sé cómo se llegaba ahí o sea, ya habíamos llegado a ese sitio no me acuerdo cómo era ah, para llegar a él vamos a ver, ¿quieres cindearme caballito? pero si lo he hecho creo que era por aquí sí, 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 era por aquí era por aquí él está inventando así exactamente por eso dije lo del turn down for what antes de... cuando vi lo del caballito ay, no, pensé que tenía el gancho grita, no se puede no se lo puede observar pero no tocar estoy a dieta, no me estres creo que se refiere más bien a no poder comer ay, no poder comer porque tocar creo que sí pueden otra vez tengo que matar, ¿no? porque tengo que matarlos dos veces, no tiene sentido clases de miniboss, se tiene que matar dos veces el miniboss no tiene sentido, de verdad, cómetelo ahí está, ahí está, dura bien perfecto vámonos aquí está el camino otra capa me ha abierto el cofre pegándole con una jarra no sé para qué hay un botón aquí no me hace falta el interruptor ese no me hace falta sobra ya, yo también te extrañaré, Tony yo también te extrañaré eso tampoco lo esperaba no tengo ni idea de cómo se ha abierto un cofre con un jarrón pero bueno ya sabemos algo hay que voy a voy a resetear voy a resetear voy a guardar y hacer el clásico truco de Zelda llego más rápido al boss ¿está por aquí? ahora el boss traía el interruptor pues no me sirve para nada a eso le daba instintos de hendero el interruptor no me sirve para nada, ya sé cómo llegar al boss el boss llegó por aquí, ¿no? ¿o no? ¿era por aquí? ¡no! ¿pero qué me estás contando? vale por aquí llevo el boss no me sirve 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 porque si comienzo a trabajar lo haré a las 10 am a las 6 pm ahora México y en España es de 5 pm a 1 am por ahora hasta que se haga el cambio horario no me sirve 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 eso... esto será con el... no! bombos este boss es un hijo del Hazard ocil hey, Bobo ¿quieres una pista? mi habilidad es... ups me voy hablando mucho de nuevo What? Ya me sé tu debilidad Porque ya te he visto en otro Zelda Así que Así que no pasa nada, brother No te preocupes ¿Qué? ¿Me lanzó la vasija? ¿Este puede estar? Sí, sí, este puede estar en el dos oracas Ok, escúchame Si el pez viendo despierta Todo en esta isla desaparecerá Para siempre Me refiero a todo Ya, desapareciste tú Hasta luego, duca Vale El triángulo musical ¿Quién es el triángulo del coral? Pero en el oracles era un mini-voz No era un voz como tal El corazón gigante de las vidas Montaña Algo llama desde las montañas Algo llama desde las montañas Ahora tenemos que ir a la montaña ¿A cuál montaña? ¿Para acá arriba? ¿Para aquí será? Vale, hemos pasado a otra masmorra Todos los monstruos de la isla Tienen que el desviento esté al despertar Sus poderes son reales Pueden conquistar la isla Y destruir a sus enemigos Ese día puede llegar Bueno Vete a la torre de la montaña Vuela con ave Vuela con ave Eso es una pista Eso es tener que usar la veleta La veleta de la isla De la cabaña principal Que digo Y para eso tenemos que conseguir una canción Supongo Que no nos falta Porque las canciones que tengo No funcionaron Y decías que donde estaban Las ocho masmorras ¿Por qué no queda más para allá? Pues Faltan dos Una estará para allá arriba Y la otra estará para la derecha Así que tenemos que buscar La canción que nos falta La canción que nos falta ¿Dónde puede estar? A ver el mapa Yo creo que puede estar por aquí En estos tres cuadrados Que nos faltan Porque por allá a la derecha No puedo llegar Por allá arriba no puedo llegar Así que nos faltará Estará por ahí Supongo A lo mejor descarte Voy a ir a esos cuadrados Canciones que tienes Es para tenerlas contarte La otra que tienes Ya recuerdo para qué es Es más importante aún La del pez Pero no diré nada Vale Por ahí no puedo llegar Voy a cruzar esto Eso de ahí No sé cómo se llega Espérate Ya me fui del sitio Ah no Está justo arriba La de trasmontarse Es la del pez No Yo digo La balada del pez viento La balada del pez viento La otra es la del mambo La del pez mambo Ahora tenemos que ver Cómo accedo yo A este sitio ¿Por dónde puedo acceder? Desde aquí Desde aquí Déjame Déjame Este es la mambo Vale Es de ahí No es Hasta la de arriba Es de arriba Yo con el mapa Se han puesto el mapa En un botón muy raro Y aquí ya podemos saltar con las botas Y limpio esto primero Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Ahí está ¿Por qué hay tantos carteles aquí? Vaya por ahí ¿Hoy un código? ¿Hoy un código? ¿Me dieron? Que tengo por aquí una captura El código era Arriba 3 Un código muy raro Pero creo que era para las tumbas No sé No sé de qué era Sí, míralo Te voy a mostrar Este código Vale Vale, Pau Que descanses El código Me termino Vale, Pau Vale, Pau Reintentas del inicio ¿Cuál es el orden? Tengo que leer los carteles en un orden Reintentas del inicio Reintentas del inicio Vaya por ahí Vale, se hace el primero Vaya por ahí Me equivocarte El orden Es lo de las flechas Mira por ahí Pero el orden de las flechas Es otro Y que eso es de Con el gancho Con el gancho Vaya por ahí Digo yo que Y no funcionó No sé a qué te refieres, Pau Pero no te preocupes Todo está hecho Vaya por ahí Vaya por ahí Vaya por ahí Vaya por ahí Madre mía Vaya por ahí Vaya por ahí Vaya por ahí Eso que ya ni sé hablar Vaya por ahí No te preocupes, Pau Entiendo perfectamente Bien Bien, lo hiciste Tu premio Es por ahí Vaya por ahí Vaya por ahí No lo puedo creerte Vaya por ahí No lo puedo creer Lol Lamentable Vale, pero eso no se hace Esto está mal hecho No tiene sentido Ya lo había hecho ¿Por qué tengo que volverlo a hacer? Vaya por ahí Lamentable Como premio un reinicio Sí, sí, sí No tiene sentido Que se reinicie La verdad Pero bueno Ya, hostia Me equivoqué Fácil, sí Pero es un coñazo Un coñazo Un coñazo No, no se va a levantar esto No se va a levantar esto Pero ahora sí que me hace falta Vale, creo que ya estamos en la última Otra vez No Listo Vale Ahora sí ¿Esto qué es? Rrrr Rrrr Soy Bambi En vocales Pero no necesito decir eso ¿O sí? Todos me conocen ¿Quieres quedarte y escucharnos? Cantar Por solo 300 rubles Te dejaremos de escuchar una canción aún no lanzada ¿Qué hagas? No harás Madre mía, pidepsia Moder Madre mía, con el ataque este de luces A ver en retro points Ojalá pudiera La música es una mierda Y el ataque de luces también Espectáculo de luces Y música Asquerosos 0 de 10 Gracias, muchísimas gracias Corak Aprendece la canción del alma Su envolvente tonada Puede incluso revivir cosas que han muerte Si tocas esta canción Harás todo a tu alrededor Sentirse más vivo Vale, tenemos que vivir con esto Al Al pajarraco Al pajarraco del polvo Y el esqueleto de la habitación, ¿no? Hay un esqueleto Que no se La mierda del tema, ¿eh? ¿No se revive con esto? ¿Pues no es así? Pues no es así Pues no es así Empuja a ver, pues tenías razón Oh, aquí está Pues hay un esqueleto por ahí No lo vi, paus El gallo se ha recuperado Se ve muy amistoso No quería hacer eso ¿Vamos a hablar con él? Vámonos Vámonos Ah, me lo voy a llevar Me persigue, me persigue Vale Vente para acá Llévame Vuela ¿No vuela hasta el sitio ese? ¿Me tengo que ir yo hasta allá? Vale, pensé que sería más fácil Tengo que llegarme yo hasta la montaña, ¿cierto? Y de la montaña ya No es como bueno con el pájaro O voy a usar el portal Aquí mismo ¿Por qué? ¿Por qué me das estas cosas así, tía? No me gusta ni esta música infernal Audio Audio con toda mi alma Mátame Mátame, quítamelo No quiero volver a escuchar ese tema infernal En la vida ¿Está por aquí? Tu camino no es fácil Pero ya casi lo vas a lograr Ve al este El pez viento te espera ansioso Vale Voy al este Bueno, cero Chao A todos Apoyo Y que tengan una bonita noche Y que descansen cuando toque Igualmente De King Game Muchas gracias por pasarte Como siempre por aquí Y nos vemos Que descansen Sí también, amigo Vale Yo no puedo ir subir hasta ahí Con el pájaro ¿Cómo se llama esta Zelda? Este se llama Link's Awakening Deadly of Zelda Link's Awakening Está en el título del stream Al final dice Ahora Link's Awakening Pero bueno Igual te lo digo No te preocupes ¿Has visto que van a sacar Un nuevo Zelda Con Pinta de muñequitos? Pues este es el original Esta Zelda es un remake De este Este es el original Se corta justo cuando dice El nombre Por eso Ah, vale No pasa nada Link's Awakening Se llama A ver ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? No, no, no No Esto era primero para abajo Este, ¿no? Luego este para acá Y luego este para abajo Vale, este Bueno, el Link's Awakening Tiene otra versión Más antigua que este Que no era color Tío, quiero agarrar el pavo Es de la Game Boy Color ¿Cómo tienes color? Pues Salieron dos versiones Salieron una versión Para la Game Boy Color Que es el Link's Awakening DX Esa es la versión Para el Game Boy Color Y Antes de que existiera Game Boy Color Pues estaba La Game Boy Normal El Game Boy Normal No era color Probablemente para jugarlo A día de hoy No vas a jugarlo Blanco y Niagra Prefiero jugarlo a color Aunque sea En una paleta de color Es muy pobre Pero bueno Es lo que había en la época No se puede pedir más No se le puede pedir más No puedo subir por ahí Ya puedo nadar en todo No sé si la cascada Me impulsará Es que no sé muy bien Hacia dónde tengo que tirar Yo voy por abajo primero A ver qué hay Parece que es por arriba Yo creo Creo que es por arriba Esto que hay un Un trozo de tierra allí Es muy extraño No me interesa mucho La paleta Me gusta más Que sea de puzzles A ver Conocer la saga Zelda Pues la saga Zelda Es muy De Ese rollo De puzzles No suelen ser puzzles Muy extremadamente Complicados Pues Por lo menos No para mí Son puzzles Que más o menos Que más o menos Se ven Que más o menos Los ves a la primera Algunos que otros Sí que te pueden Complicar un poco Pero más o menos La mayoría de puzzles Se ven a la primera Pero bueno Igual son muy entretenidos Y muy interesantes Y tienen un muy buen diseño Por supuesto Si no me equivoco En este Que está a color De una mazmorra Más O eran unos puzzles Hechos en colores y tal Pues no lo sé No sé Para dónde estoy Yendo Eso es lo que Ya me he perdido Lo que sí va a estar Interesante En el En el remake Es la cosa De creación De mazmorras Bueno En el remake Se podrá quedar Mazmorras Y eso puede estar Muy interesante Bueno No puede No Estará Interesante Este es el peor Ítem del juego ¿Alguna vez juegas esto Gaby? No No se te ocurra Agarrar este ítem Se pone una música Infernal Como pudiste oír Una música infernal Júrame Yo también Es que es muy repetitiva Es muy repetitiva Y muy chillona Aquí Es una sala muy grande ¿No? Muy rara Pero parece que no hay nada Vale Esta es la mazmorra Me falta una llave Yo creo que no tengo La llave de esta mazmorra Un llavín aquí Dice Llavín Ame Me falta la llave Vale Tenía que haberme tirado Por la derecha Por la izquierda Perdón Cualquier persona con oídos La odiaría Pues yo creo que sí A ver Nos falta la llave Que estará por otro camino El camino de arriba No Desaparece No quiero saber nada de ti Acuérdate de aquí Paso de agarrar eso No pienso agarrar esa cosa Ahora sí Yo pensé que ya te habías ido Pau Pues mañana Venga Pau Que descanse hasta mañana Eh Hijo de Oh Oh La verdad es que no era buena idea Tirarme por ahí No ha sido muy buena idea Qué mierda Qué mierda ¿Dónde me han dejado? A no ser que la llave Esté por ahí No hay gente por ahí Por si acaso ¿Por adentro? Oh Doso de corazón ¿Puede que la llave Está a la derecha? Porque por ahí creo que no he ido O si he ido A ver Ya por la derecha No he ido Algo está ahí Ya Pero ¿Dónde estará la llave? ¿Balsas? ¿Quieres viajar en una balsa Por 100 rupias? Sí No sé por dónde me iba Pero vale Bien La balsa está lista Allá afuera Gózala Gózala Esto es un minijuego ¿Así? Eh Vale Es como el minijuego de Super Mario Ser P.G. Joder No puedo agarrar eso Joder Qué otro liga Nada Me estoy yendo por el peor camino No estoy agarrando ni una rupia Joder Ahí estaba todo Joder Es de los caminos En que estoy agarrando Yo espero que la llave no esté por aquí Pero ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Si es esta No llega No llego Al final me he ido súper lejos del camino Súper ultra lejos del camino Ah mirad Por aquí hay cosas Pensa que por ahí estaría la última mazmorra No, 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 si está por ahí Pues voy a usar esto Vámonos Hay que volver a subir la montaña Perdón Me falta la llave del sitio ese No, 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 no No, no, no Me falta la llave del sitio ese yo creo que estará por aquí arriba, por aquí no es, por aquí acá abajo derecha abajo por qué? por qué? por qué me sabes tú? nadie te quiere nadie te quiere objetos de infierno, nadie te quiere hace daño, mátame dame esto, quítame esto yo creo que es por arriba por aquí arriba estaba pensando en que hizo esa canción en arruinarle la vida a los niños en eso estaba pensando la llave, allí allí la llave se pueden tomar agua es muy importante la podemos volar con el pájaro lo vamos volando con el pájaro y ya está esta es la llave es la chica tienes la llave ave? correcto ya podemos ir a la mazmorra ya podemos ir a la mazmorrida voy a explorar un poco esto de aquí arriba también, esto que es? wow señor wow, increíble ese gallo de verdad vuela, justo como te dije eh? has tratado de ponerlo sobre tu cabeza? vale, eso es una pista eh? además se parece a Luigi ese señor como que mañana acabarás el juego, no lo sé ¿tú crees? no lo sé, ahora la entra ¿tú crees? saco la mágica se puede tomar agua por dos es sano no puedo tirarme para abajo para qué sirve esto no puedo hacer nada aquí bueno, vámonos a la serra del bos a la mazmorra que digo eso creo hoy harás la mazmorra 7 y mañana la mazmorra 8 y la mazmorra final pues a lo mejor ojalá ojalá hay un cofre ahí? nada, da igual no me interesa pero aquí que había yo no lo vi rupias more rupias esto no puedo empujar más voy a agarrarle que empujo este para abajo y este para arriba tenía que haber pasado por ahí oh oh y ahora? he roto el juego he roto el juego he roto el juego he roto el juego vale vaya vaya extraño ¿no? como que estaría programado así Si solo tienes un intento, ya no podía hacer nada, bueno da igual, dan rupias que no me hacen falta. Después de como mil juntas, por fin me quito el silencio a esto, ni que me perdí, gané algo, ganaste creo que una carrera, pero no la Grand Prix. Vale. Me he pasado una mazmorra ya, vamos a poner mazmorra 7. Ya conseguí la llave, y la mazmorra está por aquí, que la vimos antes, pero no tenía la llave, así que no podía acceder. Básicamente eso es lo que hemos hecho. Me pasé la mazmorra, la mazmorra 6 me la pasé, y ahora vamos a la 7, aquí mismo. Vale. La música se ha quedado con un pin. El canal de sonido está allí. Vale. Entramos en la mazmorra. Nivel 7. Torre del Águila. Vamos a hacer un guardado. Por si acaso, nunca se sabe. Vale, y vamos a darle. Siempre empiezo yendo hacia la izquierda, una costumbre que tengo. Wow, son... Son 4 sitios? Una mazmorra es diferente. Tiene como 4 cuadrados. Diferente. Vuelvo a este sitio, es muy gracioso. ¿Gracioso en qué sentido? Era un ave, supongo. Era un pajarraco. Esto es una llave. Una llave por aquí. ¡Eh, llave! Bien. Vamos a entrar ahí. Vamos a subir. Y esto lleva al otro piso. Vale. 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 Se cierra eso. Y esto... Me lo puedo llevar. Pongo. Yes. A ver. A ver. A ver. Me lo llevaré ahora con... Bueno. Ahí lo puse en un mal sitio. Ahora no lo voy a poder levantar. Que va. Lo puse en mal sitio. Oh. Vale. Ahí lo puse en un sitio perfecto. Yo siempre donde esté celda. No sé para qué me estoy llevando. ¡No! 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 ¡Oh! He descubierto eso por accidente. He descubierto eso por accidente. Vaya. Hay que pegarle al pilar. Sí. Levántate. No. ¿Pero por qué no puedo levantar la cosa esa? Me he quedado bugueada. Ahora sí. Venga. Vamos. Cae tú bien. Vale. ¿Pero qué? Esto depende de la suerte. No tiene sentido. Vamos. Sonríeme. Yo esa fortuna. Sonríeme. Parece que lo estás llevando. Yo qué sé. No sabía. No sabía lo que tenía que hacer con eso. Me lo estaba llevando por llevarlo. Lo que me ha costado. Es el mapa. 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 Soy el mapa. Vale. Interesante mazmorra. Me gusta cómo han diseñado aquí los pisos. Nos han separado por zonas. En vez de ponerte un piso, pues nos separaron por zonas. Supongo que por las limitaciones de la consola. No lo sé. Allí no puedo... No puedo pegarle al interruptor. A no ser que pueda hacer algo por aquí. ¿O con una bomba? ¿La bola? ¿La bola puede lanzarla por ahí? No creo que pueda la bola... Ah, sí, sí. Porque eso lo traspasó. No. No lo traspasó. Qué va. Por aquí no puede ser. Vámonos. Ya hemos roto un pilar y conseguimos el mapa. Así que tendremos que ir por otro sitio. Creo que hay que llevarla. ¿Por abajo también? Porque cuesta matar a esos bichos, eh. Vale. Vamos por abajo. Tengo que pegarle a un interruptor. Sí o sí. Mira, voy a dejar que me maten. Porque no soporto el sonido del... Mierda. No, la poción. La poción. Crack. Voy a cargar la partida otra vez. O sea, cargar la partida me refiero a reiniciar la run. Ya sabéis que yo no uso 6 states. No quiero usar la poción. Voy a volver a hacerme esto, pero ya está. Eso lo hago rápido. Creo que abajo no, es solo arriba. Me hace falta la poción, la prefiero guardar para algo importante. ¿Qué? Necesito un interruptor. Trabajar todos esos... Eso yo no lo hubiera descubierto en la vida. Lo del pilar ese. Allá abajo parece que puedo tirarme. Y caer en el piso de abajo. Vamos a ver. Dios de fortuna, sonríeme otra vez. Madre mía. Esto no tiene sentido. La bola permanece en su sitio. ¿Se tiró para abajo? Para abajo. No lo voy a tirar con idea. De hecho, eso lo puedo saltar. Eso lo podía saltar. Porras. No importa. Descubirte un camino. Adiós, mola. No pasa nada. Descubirte un camino. Y un interruptor. ¿Ese bicho qué es? Kirby. 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 ¿Cómo me mató Kirby? ¿Como una bomba? Yo ni siquiera me estás viendo. ¿Qué me estás contando? ¿Con una bomba será? Vale, sí. Con bombas. Me va a matar. Voy a hacer la... Voy a dejar que me mate. Ya está. Voy a recuperar la vida, pero bueno. Voy a estar en la poción. Voy a matar a Kirby. ¿Por qué quieres matar a Kirby? Porque es un ser maligno. Es un ser maligno. Se esconde en su dulzura, pero es un ser maligno. Muerto. Vale, no me dan nada. No me dan nada. ¿Qué? Vale, parece que tengo que bajar la bola por allí. Seguramente tengo que bajar la bola por allí. Por esa escalera. Pensé que me darían algo por matar a Kirby, pero no. Nada. ¿Qué pasó, P.E.K.K.A.? ¡My name is Jeff! ¿Qué pasa, P.E.K.K.A.? Mira, ya está Kirby otra vez. Y un... un... un Koopa. Se llama, tienes un video con gomba. Madre mía, un Koopa. A esto lo puedo saltar, creo. No, no. No puedo saltarlo, pero puedo usar el gancho. ¿Eh? ¿No está abierto ahorita? Vamos a matar al Kirby otra vez. A ver. Kirby, quédate quieto. No. No. Madre mía, no hay una forma de matar a Kirby. ¿Yo con las bombas puedo matar a Kirby? No lo voy a matar, que se joda. Vale, por aquí no puedo hacerlo. Vamos a saltar por aquí. No, a saltarnos el gancho, perdón. Algo me dice que tendría que tener una espada mejorada en este punto. Y a lo mejor armadura mejorada también. o túnica genial o lo que sea. Nada. Por aquí nada. No, no hace falta ya, pero... Me siento que hago poco daño. Por aquí no se puede hacer nada. Lo que tengo que hacer ahora es bajar el interruptor y buscar la bola esa. Que buenísimo. Bajo el interruptor y ahora a buscar la bola esa. Armadura no hay. O sea, armadura no, sino túnica de color. Alguna túnica... Sí tiene que haber. Tiene que haber porque existe esto, mira. ¿Es eso? Ropa verde. Tiene que haber una ropa azul o roja igual que en otros celdas. Y eso de 0 de 12 no sé lo que es. 0 de 12. ¿De qué? Pero bueno, no lo sé. La bola está arriba. No hay duda. Y de eso sí hay. Las túnicas. Ah, las fotos. Vale. Tiene sentido. Un cofre. Un escudo. Escudo espejo. Ahora puedo reflejar los rayos que no podía bloquear. Perfecto. Vale. Me gusta. Yo también. ¿Qué hago? Vale. Reserva esas son las fotos. Ya, ya sí. Lo entendí. Lo entendí, lo entendí. A ver. No tengo llaves. Así que por aquí no puedo hacer nada. A no ser que haya una llave por aquí. Nada. A ver. Puedo golpear el interruptor y avanzar por allí. De hecho, tengo que. Otro piso por arriba. Otro interruptor. Hmm. Otro de estos bichos. Diablo. Diablo. Diablos. Vamos a hacer que coincida. Verde bien. 1, 2. 2, 2. 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Suerte, sonríeme, ¿no? Podemos... Andarme a Zurito... Bien. Es opcional. Ya está hecho. Había un Ciclope ahí. Ciclope maligno. ¿Qué? ¿Qué me dio? Ahora me vendría bien la poción. Muerto. Ahí está. Y ya ves, perfecto. Hay dos sitios para romper allí. Hay un pilar. No me lo sé en memoria, pero esos bichos no suelen dar nada importante. Diablos. A lo mejor en el cofre hay un pico. Un pico de bú. Otro pilar. No tengo la bola. O sea... A las borras un coñazo, ¿eh? Otro pilar. Madre mía. Aquí se encuentra la bola. No, de hecho, el pico ya lo tengo, fíjate. El pico ya lo tengo. Así que tiene que ser... O rupias o algo más importante. No, no te caigas. Ya se ve. ¿No podré avanzar hasta ya? No. 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 Si no puedo avanzarla hasta ahí, me va a costar un huevo llevarla, no puedo avanzarla por aquí. La dejo aquí y... y... subo. Vuelve a estar allí. Oh. Oh, 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 oh. La dejo aquí. Andita sea... No quería quedarme por ahí. Joder, esta mazmorra No me gusta Ni un poquito Es muy enredada Encima va a haber un momento en el que tengo que tirarme desde un piso de arriba Eso sí que me va a costar un huevo Porque habrán como 800 huequitos para caerse Y a saber cuál es el correcto No, ibas bien No lo sé yo, eh No, la bola sigue allí Yo casi que prefiero hacer esto que bajar la palanca La bola sigue en su sitio, vale Interesante Ahora, ahora, ahora no puedo No puedo agarrarla, está bugada Está bugada Vamos a intentar agarrarla Vale, la podría haber agarrado de este lado Lo que pasa es que ahora está bugueada Madre mía, ¿por qué siempre bugueo las cosas? Siempre bugueo todo, eh Es un don que tengo buguear Voy a tener que casetear Ah, es muy difícil Que todas son muy fáciles Si te fijas ya lo tengo casi todo explorado Pero claro, no, me falta de todo Me falta absolutamente todo Me falta de la brújula y Y tirar todos los pilares esos A ver, sigue allí la bola Se guarda y toda su sustancia Necesito encontrar un Un botón Aquí hay un botón Podrías agarrado al botón Ya, ya está hecho Vale, un pilar menos No sé cuántos serán Por aquí creo que hay otro pilar Así que voy a dejar la bola por ahí Gracias por ese loot Ahora os leo lo que dice Creo que por aquí hay un pilar Efectivamente hay un pilar allí Vamos a ver lo que dice el loot Test message No sé quién lo ha enviado Porque dice que es un guest Pero muchas gracias por mandarme el loot Señor guest Una persona que no se ha registrado Fui yo Ah, pues muchas gracias Rebeta por el loot Oh, más de estos No A ver Alincho tiene después del rojo La brújula A ver Delante Sí, qué importante Menos mal que hice eso Falta demasiado todavía Falta demasiado todavía Por ahí no se puede ir No se puede ir Hazme en paz, Kirby Aquí no había subido ¿Qué había subido? Ok Se reinició Aquí está la bola ¿Para dónde están los pilares que me faltan? Vamos a llevárnosla No puedo subir con ella No puedo subir con la bola Hasta que todos los pilares estarán en este piso Perdón No tengo un segundo Ya está Ya estoy de vuelta La bola entonces no me sirve nada por aquí Voy a tirarla por allá ¿Puedo usar el gancho para...? No, obviamente no Estoy perdicido La gran pregunta es cómo resetear la bola si se te queda estancada Ya ves ¿Para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Y eso de los loots? ¿Puedo mandar lo que quiera? ¿Y te dan dinero? Sí Si te fijaste Cuando mandaste el loot Aparece una publicidad por allí Da muy poco dinero Da unos centavos de dólar Pero bueno Poco a poco Se consigue algo Depende de la cantidad de espectadores que tenga Me dan El dinero Me dan unos centavos En las clánicas es lo mejor Porque es cuando más gente hay Pero bueno, es eso Sale como una publicidad por ahí Es gratuito Puedes mandar todo lo que quieras Cada 15 minutos tienes un límite Básicamente Muchas gracias Se agradece El apoyo O sea, yo lo pensaba quitar hace un tiempo Pero últimamente me están dando más O sea, pensé quitarlo Como que si se queda estancada Habrá que salir y entrar de la mazmorra Pues puede ser O sea, estaba pensando quitarlo hace un tiempo Pero últimamente me están dando Un poquito más de céntimos Y dije, pues bueno Lo voy a dejar Creo que fue porque Llegamos a los 100 viewers un día Y desde ese día El día que llegamos a los 100 viewers Así en Por las raids que me hicieron Me están dando un poco más de sentido Supongo que es por eso Estoy súper perdidísimo Súper Pero mega Perdidísimo Yo no encuentro El camino Parece que por ahí arriba Puedo llegar ¿Cómo? A ver, vamos a leer Lo que dice el búho Lanza este del piso superior Para tomar el cofre Vale Eso era lo que sabía Ya lo sabía Sabía que me iba a decir eso Ya lo sabía Vamos a hablar del interruptor Y a subir Ahora ¿Por dónde me tiro? No hay ningún sitio para tirarse Me tiro por aquí Obviamente no voy a llegar En esta sala no es Buah, esta morra no me gusta No me gusta ni un poquitín Corazón Está abierto la puerta ¿Es cierto? Yo creo que voy a salir Y entrar Para resetear La posición de la bola Nivel 7 Torre de la guerra Vamos a ver Uf Recibas bien Pero no sé dónde está la bola No voy bien No sé No sé nada No sé dónde estoy parado Rarente Ni siquiera me estás contando No tienes que tirar Los cuatro pilares ¿Se reinician los pilares también? La bola no aparece La bola no aparece Eso es un problema Así que me acuerdo Dónde la dejé Creo que sí me acuerdo Pero joder ¿Cómo llego allí? Si necesito la bola Para llegar allí No me acuerdo Creo que no se reinician Porque aquí había uno Aquí hay uno Pero el problema Pero el problema es que la bola No sé dónde está Vale Esto ya no me hace falta Ya conseguimos ese cofre Y aquí tendría que haber tirado la bola Pero no sé Pero no sé dónde dejé la bola Ya Espérate ¿Puedo tirarme desde el piso De aquí? A lo mejor Si me tiro por ahí Y llego No, no creo Por aquí hay otra escalera Ya no puedo Por aquí Por aquí hay un día La bola la dejé Muy lejos La dejé en un sitio Que no sé cómo acceder En el sitio Que está a la derecha Ah, hay una Es verdad La pared es rompible A ver Vale En la sala de arriba Tengo que poner una bomba Vale, vale Creo que es por aquí Por aquí no Allí tengo que poner una bomba En esas dos En esas dos Diablos Vamos a llegar allí Vale Lo hice mal Me he liado solo Tengo que volver por otro lado Pero en esas dos Tengo que poner una bomba Y llegaré al sitio Ese El pasillo ese Y en el pasillo ese Fue donde dejé la bola Estaba en el sitio Correcto ¿Por qué bajaste? Pues porque Me confundí No ¿Por qué? De ese lado Ahí está Espera, espera, espera Espera, espera Espera Vale, aquí es Voy a casa Vuelvo el rato Nos vemos Nos vemos Rebeta Gracias por haberte pasado por aquí A ver si Realmente a ver Si sigo por aquí No lo sé Depende Oh no Se ha reseteado eso Se ha reseteado eso Diablos ¿Troba empujar para afuera? Sí Por ahí podré salir No sé por qué Sandy entre Después del verde Después del verde Después del verde No, pero aléjate Vale Volvemos al sitio ese Payaso Morphery Guapísima ¿Qué tal? Vale, otra vez Ahora me dirás que esto es trampa también Son hats míos No, me están golpeando Vale Vamos a poner esto Una bomba Una bomba Eres un tramboso Y no tienes buen gusto Trampa No bajas al ritmo Tarde mía Pero que malvados Pero en siempre Espero que te comportes Yo siempre Me comporto en todo Morpher Yo no sé qué dices Yo soy buena gente Yo soy buena gente Vale Aquí me está No ha pasado nada Vale, ya hice eso Ahora necesito romper el último pilar ¿Esto está abierto por aquí? Sí Vale Perfecto El último pilar estaba El último pilar estaba Atrás de este botón Atrás de este botón No, pero No quiero golpear el botón Quiero dejar la bola allí Y para llegar allí No, no estaba atrás de este botón El último pilar no estaba Ahora me acuerdo Pero creo que era cerca de aquí Por aquí arriba Si mal no recuerdo Sí, sí, por aquí Aquí está Aquí está Y se llega por ahí Ahí está Ya lo he encontrado El camino Fuera de aquí, bicho Esto lo vamos aquí Y ahora Tengo que dar la vuelta De todo Por aquí Ahora llegarán la bola Otra vez Ahora, cuando rompa los pilares ¿Qué va a pasar? Querido diario Hoy cero Ha rechazado el amor De un pingüino ¿Pingüinos son malévolos, amor? ¿Pingüinos son malignos? Pues por aquí no me va No hay ningún videojuego En que los pingüinos sean buenos Ni uno solo Te reto a que me digas un videojuego En que los pingüinos sean buena gente Pues se te cae la planta de arriba Y muayas Sería muy gracioso Eso es lo que pasaría Si esto fuera un Iwanabee Pero no es un Iwanabee Ya verás que trolleada Pero si esto no es un Iwanabee Oh dios mío Muy interesante Eso para mí no significa nada Lo que acaba de pasar No significa nada No tengo ni idea De lo que acaba de pasar ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasa ahora? Primero los pingüinos Y ahora con la Iwana ¿Qué Iwana? ¿Qué Iwana? ¿Qué dices? No he visto ni una sola Iwana En este juego Ya puedo visitar la zona de arriba Que ahora está abajo La zona de arriba Ahora está abajo Qué curioso Si la Iwana es Iwana Es igual de válida Que si no ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué haces? ¿Arienda? Perdonen Bueno, no No lo ha pillado Yo no lo he pillado Yo no lo he pillado La verdad Ahora ¿Ahora qué hago? Si aguantas Ya Soy muy lento Para pillar esas cosas Perdón Ah, suéltame Es verdad Puedo bloquear los rayos ¿No tengo que matar a una pichón de los rayos? Tampoco 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 me voy a morir Por no entenderlo No sé qué hacer aquí En este sitio Sí, perdido Voy a morir A propósito Cero ritmoso Más bien cero ritmo Cero ritmo Suena bien No, la poción La poción ya la perdí Hace rato Da igual Estoy muy lento Estoy muy lento Estoy muy lento Estoy muy lento ¿Tú? ¿Qué quieres, Brenda? Hábrate bien con la iguana, no seas mal bucado. No sé qué iguana me estás hablando. No sé qué hacer en esta mazmorra, no hay nada. Ya rompí todos los pinares y no hay nada diferente. Todo sigue ciertamente igual. Mira, no escogió. ¿En qué me cuenta? ¿Me da igual? Hay que subir un piso más. No, no hay escalera. ¿Por dónde? ¿Por dónde subo un piso más? Debería darte vergüenza, pero yo qué sé. Mira dónde está el botón. ¿Qué botón? ¿Me cago de pulsar? ¿Pulsa un botón? No pulsa ningún botón. Oh, tienes que caer allá arriba. Vale, gracias, ahora la interés. Pero rayado. Espero que esto funcione. No. Las matas deberían tener razón. Es verdad. Es verdad, tengo que cambiarle los nombres. No, creo que no puedo cambiar los nombres. Para cambiar los nombres tengo que resubirlos. Me tardan una eternidad de... En aprobarlos. Estoy bien fatal ya. Estoy fatal ya. Voy a pasar por encima de los hospitales. Eso es algo, ¿no? No. No. ¡Vamos! Vale, piso no hago vida nueva. Los vecinos hacen dos ruidos muy extraños. Están teniendo sexo. ¡Vamos! ¡Laché! ¡Nada! ¿Cuál será el boss? Información innecesaria Ya es muy tarde Ya no pienso A esta hora ya no pienso Oh, mirad, es el de Undertale Hey, género, ¿crees que puedes conmigo? Bueno, muchachos Llévense a este tipo de aquí ¿Esto qué es? Oh, ¿eso es todo lo que tienes? ¡Sepárate para esto! ¿Eso qué es? Tengo hambre Yo también, boss No me gusta comer hasta ahora Luego amanezco con pancha ¿Sabes? Así que no me gusta comer tan tarde A veces lo hago Pero sobre todo se hace que como porquerías Es lo peor que hay Así que prefiero no... O sea, prefiero acostarme con hambre, la verdad Sucia rata Me venciste a mis hermanos Pagadas Nunca te voy a perdonar Yo tampoco Por aquí Aquí ya no me dejas empujar eso No me dejas empujar eso A lo mejor hacia abajo A pesar por qué te lanzan sus hermanos Yo qué sé Está mal de la cabeza ¿Hacia abajo será? Tampoco ¿Cuál es la clave del puzzle? No tiene ningún sentido estos puzzles Son de probar y probar No sé cuál sentido tiene ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? Ya lo hice De la izquierda Y hago que este pase por los dos lados ¿No? Vale Ese era el puzzle Que él pudiera pasar por los dos lados Oh ¿Ya puedo ir al... Al boss? ¿Ya puedo irme al boss? No, voy al boss No, por culo Juntanos Ya está Ya vencí Ahora no es Se supone que este es el boss ¿No? Se supone que este Este tiene que ser el boss ¿Qué me estás contando? Aquí Aquí tendría que estar el boss No No podéis poner una sala de boss Si no hay No hay boss No podéis hacer esto Estáis desafiando las reglas celderas De la vida Ya morí Pero bueno Escofre Una poción En serio Vamos a hacer Truco Mágico Vamos a A ver si farmeo algo de vida Pues pueden hacerlo No, no pueden Es trampa Vamos a dar la vida A mi vida Mira por favor No quiero gastar la poción Nivel 7 En todo Corre Sí, sí, sí No A mi no sirve esto Toma esto Tú Nada Me dan pociones Perdón Corazones Vamos a acabar por aquí A ver si consigo un corazón Corazón Solo pido un corazón Un corazón ¿Cuánto cuesta encontrar Lo que me estás contando? Un corazón Por favor Bien, bien, bien Dame corazones Bien Dame más Dame más Quiero más Hay otro Perfecto A ver si esto Bueno, con esto Tengo suficiente Un 4 corazones Tengo suficiente Vamos a darle Vale, el camino será Por el camino Del boss Entre comillas Porque realmente No es un boss Es una estafa Estafa del siglo Y ahí solamente Estaba la poción Ni siquiera había nada Ahí viene la poción Tendré que ir A la izquierda O sea que no puedo Porque tengo que bajar El interruptor Así que tenemos Que buscar el interruptor ¿Dónde estarás? Ay, no tengo llaves No tengo llaves Eh Tengo llaves Falta más de lo que parecía Una serpiente Bueno, y tú Aquí saldrá una llave Casi seguro O ¿Qué cosa es por aquí? Para nada No me lo puedo matar Necesito un interruptor Y una llave Para conseguir la llave Tendré que Tirarme A los cofres de abajo Supongo Pero no sé Tampoco Podría haber llave Si no sonó La musiquita Es verdad Es verdad Pero ¿Cómo abro eso? A ver ¿Podré abrirlo Desde aquí abajo? No Porque si abro esto Ya no podré subir Bueno, podré subir Con el portal El portal Resetea el botón Sí, pero ¿Por dónde Me tiró los cofres de abajo? Porque los cofres de abajo ¿Desde dónde? ¿Sabes? Yo no encuentro Ninguna forma De Creo que no Resetea Agarro el portal A ver Vamos a Vamos a probar Voy a probarlo Usaré este botón Y vamonos al portal Voy a agarrar ese corazoncito Vendrá bien Que vendrá bien Adriata Por las cofres de abajo Tienes que calcular Con el mapa Desde arriba En el segundo Oscuro Vamos a ver Si el portal Resetea No 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 Resetea Ha funcionado Mi plan malébolo What? ¿Y esto para qué? ¿Para qué me servirá esa llave? Si eso puede llegar allí Desde aquí No sirve para nada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale El boss se llega por aquí ¿No han visto el juego? Creo que Creo que no habían pensado En eso Pero igualmente No sirve para nada Llegar hasta allí Ya está Es por aquí Este es el boss Perfecto Bah No me rendiré Te haré desear Que nunca hubieras nacido Ya verás que sí Con tres corazones Supongo que me matará Vamos a ponerme esto O no ¿Quién sabe? Pues no lo sé Eh Hijo de tu Un gran Reconcha Nada nice No la unidad La unidad Ó.. Dos 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 Los Dos 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 Mira Dos 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 No me dan corazones. No me dan corazones. Necesito corazones. Creo que voy a... No, no tengo vida. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto otra vez. Dame un corazón, malditos wombats. Pues no me dan nada. Te dan defensa. La probabilidad de que salgan corazones aquí es mínima. Vale, esos parece que dropean bastantes corazones. Los enemigos esos. De hecho voy a salir y entrar de aquí. Sí, estos dropean bastante bien. Al menos me dropea uno. O sea que va bien. Si me dropeasen los dos ya sería perfecto. Ah, muy bien. Mágico. Bueno, entonces el que te dije mejor no lo juegues. ¿El qué? El... ¿La hack rom esa? Un montón de veces más difícil. Puede estar mejor. Puede estar más interesante. No. No me quitas vida. Dame vida. Me quita vida. Me quita vida y no me da. A mí me falta un corazón. Bueno, yo creo que con esto sí mato al boss. Sin dudarlo. Vamos a ver. Nada, 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 nada. Es impresionante que no haya ni... O sea... Que me haya acabado todo eso y no me sale un corazón. No se puede matarlo ya, pero... Soy un maniático. Estoy muy loco. Y ya está, ahí está. Soy un maniático. No hay problema. No hay problema. ¿Necesitaré pulsar el botón otra vez? Seguramente. Sí, tengo que pulsarlo otra vez. No hay problema. Ya está. Le damos al boss. Creo que con el gancho... Ah, sí. Vale, ya está. No sé si... Bueno, no da igual. No pasa nada. Igual me va a hacer falta el gancho. Esta parte. Ya nada, ya nada. Ya nada, ya nada. Vamos a darle. Venga, sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Nunca hubieras nacido. Bla, bla, bla. Mi pájaro, madre, igual lo te va a comer. No, eso es muy claro. No, la verdad, la verdad. No, 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 no. Ya, esa es bien. No es buena. No, no. No, no. Ahí no sé si resetea la vida Cuando salgo de la sala Supongo que sí, que se resetean la vida Le voy a saltar tanto, salta como menos aquí Le voy a echar el aire, es cierto Al tercer golpe le voy a echar el aire No aguanto suficiente No puedo aguantar lo suficiente Al tercer golpe va a ser ese ataque Me voy a mantener aquí en la escalera A ver si me... Vale, la escalera igualmente no funciona Sí, se resetea, se resetea 100% seguro Ahora no sé qué hacer aquí Matea de las plumas ¿Tú crees? Bueno, lo intentaré Eh, me empezó con esto Pues he roto el sistema ahí Me he rompido el sistema, la verdad Que ahí le di, ¿qué me estás contando? Vamos a probar lo que dice, hablar entre Vale, el escudo funciona Yo pensé que iba a saltar al aire Tío, que mentira, ahí le di Veo claramente como mi espada le dio Tío, estoy rotando todo Y ya has dado las dos veces No entiendo como me lo conto Ya, ha roto el juego ¿Esta cosa es infinito? Pareciera, amor No, es que si me tira se reinicia Si me tira de la torre se reinicia Señor, estoy aquí Ya los escuché Escuchaste que Le tira Mucho Intenta con las bombas también Aparte del escudo No, no sé Tío, vaya mierda Es que siempre Me mantengo en el centro Para evitar que me empuje Y aún así me empuja Puedo hacer esto a la vez Puedo cubrirme con el escudo A la vez que estoy con la espada No, me tira Pregúntale a la Jota Pregúntale a la Jota Que las gana todas Ves, ahí verlo ha ganado Y otra Este hueá Una mierda Es que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Es que Habéis visto Uff Me da tiempo De milagro ¿Qué ha pasado? Ah, si me tengo que poner un escudo No me puede hacer No me puede hacer Pero parece que ahora Siempre va a hacer ese ataque No, tío Otra vez Da igual Ni que coge Ni que coge No, ¿qué me estás contando? Este señor De verdad Me está reventando La cabeza ya Quiero irme a dormir Cállate ya Cállate ya No me interesa tu historia Vete Vete Quiero irme a dormir Estoy sudando Pues voy a dormir No, tengo que vencerlo No me interesa Cállate ya Depende Básico Vale Bien Sabico Qué Qué Quiero Cuiero Mi Cuistor Br Nooo, no me tires, no me tires, no me tires, no me tires, ufff, si ya me he quitado vida, que cabrón. No es mal que tengo la poción, pero bueno, ya la gasté, da igual. A estas alturas me da igual. Si, muy gracioso, muy muy gracioso. No, por favor. No me tires, ufff. Nooo, porque repites el mismo movimiento dos veces seguidas. Yo siempre he sentido, de verdad. Hay combate más miserable. ¿Por qué empiezas haciendo eso? Hay combate más miserable, que asco. Ya que voy a dejar de hacer el golpe giratorio. Y ya está. Hay que golpearle normal. 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 Hay un poco margen de error. Hay un poco margen de error. ¿Dónde está haciendo Link? Entonces me caigo yo solo. En serio, yo voto por el comando que diga ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Otra vez no. No me tires por favor, no me tires por favor, no me tires por favor. Otra vez. Sí golpeó, pero igual le pegué. ¿Puedo un comando? De esto no tiene sentido. Todo puede ser comando. Ya muérete. Es una mentira. Sí, muérete. La verdad no era difícil. Mi energía se fue, perdí, pero tú desaparecerás y el pez viento despierta, como yo estás en su sueño. Estoy sudando, no lo podéis ver, pero estoy sudando. Hay mucho calor. Agarra eso. Agarra mía. Mañana me afeitaré todo, ¿vale? Ya vendrá afeitado. ¿Para qué? No está el instrumento. No está el instrumento. No está por aquí. Es un piano. No lo cojas así, claro. Tienes el órgano de calma vespertina. Está mejor salir y entrar de la zona C, sí. Vámonos ya de aquí. Ocarina. La música de la ocarina dirige. Vale, eso se refiere a la música del despertar del pez viento. O sea, esta música. ¿Pero ahora qué? ¿Tenemos que ir para acá ahora? Dormir sí, pero ¿y el Mu? El Mu debería aparecer a contarme su vida. Igual, igual. Ya lo veré mañana. Ya lo veré mañana. Ya lo veré mañana. Yo quiero irme a dormir. Pues la única zona que no he visitado aún. Arriba a la izquierda. Pero ¿cómo yo voy? Bueno, no importa. Ya lo veremos mañana. Ya lo veremos mañana. Ya lo veremos mañana. Yo me quiero ir a dormir. Oye, por cierto. Somos 550. Me enfermé. ¿Qué pasó, Yagushi? Más bien. Yo me voy ya a dormir, Yagushi. Pues la única zona que no... ¿Tiene de menos al Bu? Bueno, se lo descansa. Vamos por los mil. Falta todavía 450, ¿sabes? Falta 450, pero falta mucho todavía, pero los mil. Pero bueno, nos vamos a dormir ya. Yo por lo menos me voy a dormir. O la gente también se irá a dormir. Yagushi, amigo. Espero que te recuperes, hombre. Cuídate. Tómate una lenteja. Tómate... Tómate alguna cosa buena. Que te ayude ahí con tu... Con tu malestar. Esa es para el especial 500. Vamos por los mil, dije. Yo también me voy a dormir probablemente. Vamos por los mil. Vamos por los mil, pero... Pero poco a poco. Mañana vuelvo a hacer un zombie. Y me voy a dormir ya, señores. Muchas gracias por haberme acompañado. Otra hermosa noche. Ya sabéis que mañana vendrá afeitado. O si queréis verme afeitado. Nos vemos mañana. Que descansen todos. Y... Muy buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias por el follow 420 yolo. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. No te vayas. No te vayas. Espérate. 420 yolo. No salió tu alerta. Muchas gracias por el follow 420 yolo. Muchas gracias. Justo me voy. Espero verte por aquí mañana. Y a todos los demás también. Hasta mañana, señores. Ahora sí. La alerta. Siempre tiene que salir la alerta. Hasta mañana, señores. Muchas gracias por haberme acompañado como siempre.